Me llamo William Stewart de ClasesDeAdres.net y esto es una partida de la Copa Mundial del año 2011. Es partida dos de los semifinales entre dos tipos de la Ucrania, Ruslan Ponomaryov contra Vasily Ivanchuk. Entonces, han tablado la primera partida del partido entero de cuatro. Y entonces acá Ivanchuk y están jugando el Gambito del Dama con Kf3 y ahora aceptando el peón para el momento y E4 sacando control del centro por ahorita. Alfil B4 poniendo un poco de presión en E4 y alfil G5 es como contra clavando y ahora C5 inmediatamente poniendo presión en el centro y capturando así. Y esta variación con alfil captura C3 están muy debiles los peones blancos. Entonces, es casi garantizado que las negras van a ganar un peón acá porque es imposible defender los dos. También Dama D3 no funciona en una táctica sencilla. Así que Ponomaryov jugó capturando primero este jaque poniendo un poco más presión al rey negro y ahora capturando al caballo. Pero este movimiento intermediado con capturando en C3 con jaque esforzando rey F1 y ahora capturando al peón en F6. Y la estructura de peones negras es muy débil pero es difícil explotar la posición. Ponomaryov trata capturando y parece que está ganando en esta línea después de capturar porque acá es imposible defender contra las tácticas blancas. Por ejemplo así, jaque ganando una pieza y por ejemplo acá sencillamente rey G1 y tiene una pieza extra va a activar la torre por H3 ganando fácilmente para las blancas. En lugar de eso, la sorpresa de Iván Chuk, que me parece que era una pieza de preparación buena acá. En lugar de capturar al caballo, sencillamente Dama E5 defendiendo este jaque y este jaque parece que no funciona tan bien. También amenazando, por ejemplo, con jaque se captura, puede ser algo así. Y la coordinación negra acá es muy buena y también es muy difícil activar esta torre atrapada en la esquina en H1. No puede ser muy buena para las blancas. Así que Ponomaryov con Kovach D4 defendiendo el afil y manteniendo esta clava. Y Iván Chuk fácil en roque y no hay un ataque blanco. El rey blanco también está atrapado un poco en el centro y no hay correlación en la posición blanca. Porque este caballo acá es casi, es muy difícil defender todo. El peón, porque la dama negra es tan activa. Perfectamente ubicado en el centro en E5. Amenazando a todo. Mucha presión. Ponomaryov jugó dama D3. También era... Las opciones no son muy buenas. Era posible jugar jaque. Yo lo vi eso primero, pero... Acá... Es muy débil este caballo y este alfil acá. Por ejemplo, así. Amenazando a torre de 8. El peón en E4. Y también este alfil a veces en las combinaciones para perder. Así que Ponomaryov con el rey en el centro. Tiene sentido cambiar las damas así. Con dama G3 con este jaque. Pero es... Está minimizando la tensión en la posición. Pero no funciona bien porque está abriendo la fila E. A6 primero. Si captura puede ser algo así. A6 es un movimiento útil. Preparando B5 también. Y ahora capturándonos mucho mejor. Por ejemplo, F6. Alfil D5. Muy activo. Capturando. Y F6. Defendiendo un poco. Y ahora Ivanchuk juega perfectamente. Muy precisamente para poner la máxima presión a Ponomaryov. Ponomaryov. Porque es casi imposible desarrachar esa torre. Y... Porque el rey está aquí y no se puede mover. Después... Alfil F5. G3. No me parece muy buena. También alfil G4. Algunas tácticas. Por ejemplo, en caballo D2. Y acá... Rey E2 tampoco funciona. Demasiadas amenazas acá en la fila E. Así que Ponomaryov jugó H3. Tratando de jugar G4. Rey G2. Y desarrachar esa torre finalmente. Pero no hay tiempo. Y acá Ivanchuk jugando con mucha posición. Y sacando control de la iniciativa y todo eso. Y caballo C3. Un movimiento muy preciso. Poniendo más presión. En A2. Y también está listo totalmente para activar los peones. También defendiendo este peón en B5. Y este jaque. Y este coacho no está muy fuerte ahora en el centro. A5 primero. Y la iniciativa es increíble. Entonces, moviendo los peones primero. Segurando las piezas menores. También amenazando este peón en A2. Esforzando A3. Y finalmente desarrollando las torres. Coacho C6. Tratando de bloquear estos peones. Un sacrificio en el futuro. Con B4, por ejemplo. Y tratando de activar este coacho. Pero es muy difícil todavía. Torre D2. Y es casi imposible defender ese peón en F2. Porque obvio Torre F1 no funciona. Re E3 parece que no funciona tampoco. Acá probablemente un jaque mate viene. Y también F3 no funciona. Algo así. Con alfil F1. Y es imposible defender. Para las bancas. Entonces, Ponemario sacrificó el peón. Pero la presión negra se queda. Coacho A2 me parecía un poco raro. También era posible jugar algo así. Pero está bien. Coacho A2. Tal vez estaba pensando de atrapar ese peón en A3. Torre C2 hace 3. Pero es un poco lento. Y ahora amenazando un poco. Está un poco corto de tiempo. Como 12 minutos cada uno. Obrejamente con 90. Y también hay un incremento de 30 segundos. Y acá Torre E7. Y con Torre D1. Me parece que tiene compensación. En la forma de la presión. En la 7 acá. Entonces, puede ser bastante para tablar. Pero probablemente no. Este caballo va a amenazar ese peón. Pero hay que defender un poco. Para las negras. Mejor. Caballo C3. Activando el caballo. Tal vez pensando de defender con D5. Caballo D5, por ejemplo. Y acá no quiere más la táctica negra. Con Torre captura F3. Y F5. Tal vez pensando de centralizar el caballo en E4. Y finalmente poniendo la presión a G2. Cambiando la táctica posicional por Ivanchuk. De presionar al lado dama. Especialmente el peón en A3. Y es tiempo para presionar y amenazar un ataque. Al lado rey. Para distraer las fuerzas blancas. Era posible también jugar Torre E8. Cambiando las torres. Y reduciendo la presión en G2. Me gusta esto un poco más. Pero Torre E5. Tiene lógica también. Poniendo un poco de presión en F5. Pero me parece que es un poco demasiado lento. Porque alfil E2. Y una táctica buenísima por Ivanchuk. Dando las dos piezas para la torre. Pero este jaque acá. Así que toma. Y acá. Este peón en A3 va a caer. Es imposible defenderlo así. Este jaque. Y no lo veo mejor. Es imposible mover ese alfil. Así que hago así. Y me parece que B4 acá. Y va a ser imposible parar ese peón. Alfil D5 no funciona tampoco. Torre D3 ganando una pieza. Entonces alfil E2. Realmente un movimiento muy bueno. Por Ivanchuk. Con cuatro minutos ahora. Cada uno más o menos. Y capturando este peón. Tratando de entrar un fin de juego. Peor. Acá. Pero Ivanchuk es demasiado bueno. Por ese tipo de cosas. Capturando el peón primero. Y acá. Una táctica. Más o menos sencilla. No sé qué pasó con Ponomaryov. Creo que el error. Decesivo. Es difícil. Decir. Porque ahora. Ya está perdido. Capturando con la torre. Entonces probablemente. Está perdido. También. Moviendo el afil. Probablemente. Caballo E4. Y la presión. En E2. Simplemente. Es demasiado. Asi que. Acá. Después de este hacke. Ponomaryov se renunció. Porque el fin de juego resultante. Es malísimo. Para las blancas. Muy fácil ganar. Especialmente. Para un jugador. Como Ivanchuk. No va a ser un error. Así que. Acá. Se renunció. Ponomaryov. Y Ivanchuk tomó. El tercer lugar. En la Copa Mundial. Del año 2011. Un performance. Buenísimo. Por Ivanchuk. Como esperado. Y qué más decir. Me llamo. William Stewart. De clases. De ajedrez. Punto net. Y gracias por escuchar. Y gracias por ver el video.